Autumn Leaves fue compuesto por Joseph Kozma en 1945 originalmente con la letra en francés. La letra en francés estuvo escrita por Jacques Prevertz y la letra en inglés escrita por Johnny Mercer es uno de los estándares jazz más conocidos y más tocados de la historia Autumn Leaves es súper conocida, la tienen baparupi 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 baparup pipit baparupре baparupumpi basurudy basurudyen total final lo que tiene este estándar es que está tanto tocado como balada super lento a veces o bien rapidito. No es un estándar que a mí me guste mucho, les voy a ser sincera, pero las que más me gustan son las versiones que se tocan rápido, no tanto cuando está tocada como balada. Ustedes díganmelo, ¿escucharon cuál prefieran? Si tuviera que elegir una quizás sería una que no es ni balada ni rápida igual, que es la de Cannonball Early en el disco Something Else, que tiene una cosa ahí medio latín, pero es interesante. Igual no puedo ser objetiva porque como que todo lo que toca Cannonball Early a mí me termina gustando, así que hasta hizo que me guste este tema, Autumn Blades. Pero bueno, imagínense que encima en ese disco está con Miles Davis, con Ardola Kay, así que nada, gran disco, vayan a escuchar Something Else de Cannonball Early.